Está puesta pa' el descontrol, oh, oh, oh Quiere rumba y vaciló, oh, oh, oh Llego pa' la rico para saltarse y arrebatarse Su novio no se lo hace y es ayer que la complace Está puesta pa' el descontrol, oh, oh, oh Quiere rumba y vaciló, oh, oh, oh Está puesta pa' arrebatarse Porque su novio no la complace Y eso oye que rico se lo hace Y de nuevo quiere que eso pase Dice que yo tengo lo que a ella le tienta Que soy el fuego que a ella la calienta La busco en la lenta Y me pide que le dé duro contra el muro Te le doy el oscuro Sabe que siempre la torturo Siempre el oscuro Ella me me pide duro Con ella yo me curo Siempre la torturo Por eso me llama Porque yo soy el que la descontrola Cuando su novio la deja sola La tiene mal del cora Y yo soy el que la calora Soy el que la descontrola Cuando su novio la deja sola La tiene mal del cora Y yo soy el que la calora Pero de eso se olvida Cuando estamos en la cama En la calle una dama Pero una puta en la cama Y le gusta que la azote Tiene el culo grandote Le doy duro para que se note Ella quiere que yo se lo explote Y siempre nos vemos en la noche Porque duro quiere que le dé Yo la exploto contra la pared Todos los truquitos yo lo sé Y siempre nos vemos en la noche Porque duro quiere que le dé Yo la fumo contra la pared Y se lo hago hasta el amanecer